Es uno de los símbolos de la revuelta popular egipcia. Gwael Ghanim, el ejecutivo de Google que estuvo detenido durante casi dos semanas por promover las protestas contra el régimen de Mubarak, se dio el martes un baño de multitudes en la plaza Taharir. Desde el epicentro de la revuelta, Ghanim lanzó el siguiente mensaje a sus compatriotas. No es tiempo para individualidades ni partidos, no es tiempo para nosotros, para que luchemos unidos por la misma causa. Egipto está por encima de todo. El director de ventas de Google en el Cairo fue arrestado por agentes policiales de civil el pasado 27 de enero, dos días después de que estallaran las protestas. Hasta lunes, Ghanim permaneció en paradero desconocido. Horas después de recuperar la libertad, el nuevo héroe nacional concedió una entrevista al canal privado egipcio de televisión Dream TV. Ghanim quiso rendir homenaje a las víctimas de la revuelta. Entre soyotos pidió perdón a los padres y madres que perdieron a sus hijos, aunque señaló que no es culpa de los manifestantes, sino de los que se eternizan en el poder y no lo quieren dejar. ¡Gracias!